Para contarme a los cochiras que te estás comportando en estas tierras María Josefina, necesito el número de tu mamá Ella no te crió como un animal salvaje ¿Me estás escuchando? ¿Voy te vas hablando con tu culo? Qué leche Brother, me dicen que saque mi historia con Mariela porque tengo que comportarme como una perra digna Perra digna soy siempre Que ustedes no le gustan Qué pereza mostrarse a la señorita aquí cuando esta no es la realidad Soy una señorita en todas mis facetas Gracias baby Señorita siempre Como me dé la gana Cuando me dé la gana Pereza hacerse la digna Cuando no sé es tan digna Fuerte declaración Bueno, claro que estoy en esto